hola hola queridos amigos una vez más bienvenidos a este canal favorito innovalandia el día de hoy te traemos los audios guiones y materiales para la semana número 30 pero antes te invitamos a que si no estás suscrito suscríbete a nuestro canal innovalandia y activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de nuestras publicaciones como puedes ver ahí tenemos publicado diferentes talleres realizados por el ministerio de educación y por algunas ujeles que son de mucha importancia para nuestra labor docente recuerda que los links para que puedas ingresar a los materiales audios y guiones de la semana 30 los dejo en la descripción del vídeo aquí por ejemplo nos encontramos en los materiales del día lunes 26 de octubre donde puedes visualizar los audios para primero y segundo de secundaria tercero y cuarto de secundaria quinto de secundaria en el área seite para prite para cv es decir para educación básica especial para iniciar la sesión 133 leemos juntos entonces como puedes observar aquí están los audios y los guiones para la semana número 30 como lo descargas es sencillo observa que ubicas en uno de los documentos por ejemplo en este caso vamos a entrar a al guión de primero y segundo grado de educación primaria en el área de c y t una vez ubicado en el documento le damos anti clic y te sale una nueva pestaña con varias opciones la última opción es la opción de descargar haces clic en esa opción y descarga automáticamente como puedes observar aquí en la parte izquierda ya se está descargando este guión bien entonces es fácil de descargar de igual manera si quieres descargar un audio simplemente así ubicas le das anti clic y a la opción descarga o si quieres escuchar solamente le haces doble clic y te va a llevar directamente al audio para que tú no puedas escuchar entonces así de sencillo tú puedes descargar cualquiera de los materiales tanto el guión como los audios para la semana número 30 y de la misma manera te facilitamos para el día martes el link para el día martes el link para el día miércoles aquí está todos los audios y guiones el link para el día jueves y también el link para el día viernes asimismo que compartimos el link para los materiales de lenguas originarias como puedes observar aquí para el lunes 26 de octubre para la lengua aymara shaninka aguajún quechua central quechua chanca etcétera etcétera entonces tenemos del día lunes para el día miércoles 28 de octubre y finalmente los materiales del día viernes 30 de octubre bien queridos colegas no se olviden compartir la información regalarme un gran like y una vez más te invito a suscribirte al canal y activar la campanita en la opción todos para que te lleguen las notificaciones cada vez que realicemos una publicación un colega como ustedes se despide hasta la próxima